Hola gente, espero que estén muy bien. Si bien no me gusta entrar mucho en controversias y por el canal nos centramos en su mayoría, en guías, en gameplays y en análisis de los juegos que creo van a ir con la onda del canal, creo que es bueno centrar mi opinión respecto a esto, ya que veo que sobre todo a los creadores de contenido más grandes y que por ende recibieron copias anticipadas para que puedan preparar el material, se les está dando con palo por supuestamente ocultar este tema de las microtransacciones y no decirlo abiertamente a pesar que claramente muchos conocían sobre el tema. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de Dragon's Dogma 2 por acá en Loot Game. Mi intención era hoy hablarles de otra cosa, traerles una guía más del juego, pero quería sentar mi posición acerca de todo este drama de las microtransacciones y que me cuenten ustedes también que piensan al respecto. Sin dudas Dragon Dogma 2 fue uno de los juegos más esperados del año y después de haber terminado el primer fin de semana del juego teniendo en Steam a más de 200.000 personas jugando el título simultáneamente, hace de este juego uno que seguramente cubre las expectativas, por lo menos por el momento de Capcom, pero para los que no están muy enterados del tema, ha surgido también una controversia en los últimos días acerca de las microtransacciones presentes en el juego y del por qué se ha ocultado esta información hasta el final, del por qué grandes creadores de contenido se están viendo afectados por ello. Primero que muchos argumentan que estas compras en game son pay to win. Sobre esto vamos a hablar en unos instantes para ver si realmente son pay to win, pero primero quiero mostrarles un ejemplo de lo que usualmente hace Capcom en sus juegos para que de esta manera podamos comparar. Como podemos ver en Monster Hunter Rise y Monster Hunter World, hay más de 200 compras posibles como microtransacciones. Pero claro, acá podemos ver una clara diferencia, podrían decir muchos, que lo que podemos adquirir en los Monster Hunter es algo meramente estético, como skins para armaduras o pegatinas para el chat interno del juego. Pero recordemos que en Monster Hunter si queríamos cambiar de apariencia a nuestro personaje más de una vez, teníamos muchas veces que comprar el cupón tan famoso de los Monster Hunter que nos permitiese cambiar de apariencia a nuestro personaje, por lo que una vez más vemos como Capcom suele poner este tipo de microtransacciones en sus juegos. Ojo, con esto no estoy defendiendo a Capcom ni en mucho menos, simplemente en este primer punto quiero señalar que ya es costumbre para ellos poner este tipo de compras en el juego. Ahora pasemos a analizar las microtransacciones de Dragon's Dogma 2. Los primeros 5 o 6 artículos me parecen realmente muy simples y no creo que nadie tenga problemas con estos, ya que están disponibles incluso en el mismo juego. Todo eso vamos a poder obtenerlo con facilidad en el juego y dudo que muchos se aventuren a comprarlo, la verdad, ya que les digo que con que jueguen un par de horas ya podrían conseguir todo eso. Después vemos el clásico cupón de Monster Hunter para cambiar la apariencia de nuestro personaje, también presente acá en Dragon's Dogma 2. Sin embargo, lo que viene después, las piedras del despertar y los cristales de la falla, sí que se podrían calificar de alguna manera como pay to win, desde mi punto de vista. Aunque claro, acá diríamos ganarle a quién, ya que es un juego que no se juega en línea, no hay PvP, pero veo tal vez una manera que ha encontrado Capcom de lucrar, digámoslo así, con quienes quieren evitarse el trabajo de tener que estar farmeando mucho, sobre todo en esas primeras horas, o para quienes necesitan un handicap para que las primeras muertes no sean definitivas, ya que como sabemos uno de los puntos más engorrosos del juego es morir una y otra vez contra algún tipo de enemigo y no tener cómo salir de ese enfrentamiento más allá que retrocediendo en el tiempo hasta el último momento en que hayamos descansado. Pero claro, todo eso no afecta en nada la experiencia más allá de la propia, es decir, del propio jugador que decide comprar ese artículo en la tienda del juego. Entonces, para terminar con este punto, creo que el tema de las microtransacciones, la mayoría concluimos que no es algo que favorezca a la industria de los videojuegos, o para ponerlo de otra manera, favorece solo a una parte de la industria, a quien se hace millonario con ella, pero bajo ninguna circunstancia las microtransacciones terminan favoreciendo al consumidor. Pero por lo que se ha podido escuchar en los últimos días, la discusión fundamental no llega a raíz de la existencia o no de las microtransacciones, sino de la supuesta aprobación, o en todo caso del supuesto blindaje que recibió Dragon's Dogma 2 con respecto a si tenía estas microtransacciones o no. Nadie, o prácticamente nadie, lo señaló en los análisis previos, y de pronto aparecieron en el juego. Es decir, hoy por hoy, es tanta la corriente que desprecia las microtransacciones que no solo es importante no comprarlas, tampoco es solo importante que no den una ventaja en un juego multijugador, sino que simplemente ya no deben estar presentes en ningún tipo de juego. Muchos creadores de contenido, sobre todo en inglés, están siendo criticados por ese tema. Claro que también muchos de ellos se suben en el tren del show mediático que esto parece haber despertado, pero creo yo que más importante que el show es saber distinguir si realmente estas microtransacciones presentes en el juego son motivo suficiente para desear que al juego le vaya mal, como escucho por ahí, o viendo un poco más allá, ya no comprarle más juegos a Capcom, como también leo algunos se acaloran y se aventuran no solo a sugerir, sino que prácticamente a exigir. Por mi lado, quiero dejar en claro que no creo que las microtransacciones sean algo positivo, mucho menos si esas microtransacciones están en un juego que cuesta 70 dólares o más y además es multijugador. Y acá creo que trazo una línea clara, si es multijugador, ya que si no lo es y existen estas microtransacciones, ya está dentro del ámbito de en qué quiere cada uno basarse su dinero. Si esa microtransacción es meramente cosmética o le da alguna ayuda, una ayuda que no afecta a nadie más que a él, entonces ¿por qué debería yo opinar acerca de si está bien que la compre o no? ¿Por qué debería opinar acerca de en qué se gasta cada quien su dinero? Ya que como vimos en el contenido de estas microtransacciones, no es que algo que esté ahí no pueda obtenerse incluso comprándolo por monedas de oro en el propio juego. No pasarán muchas horas hasta que tengamos la posibilidad de hacerlo. Y sobre algunos creadores de contenido escondiendo el tema de las microtransacciones, he visto discusiones entre Asmongold y Fighting Cowboy por ejemplo al respecto. Y lo que tengo que decir, con un canal decenas de veces más pequeño que el de ellos, es que no creo que nadie a propósito haya decidido ocultar algo. Vamos, que si nos ponemos a pensar qué cosa hay por ocultar ahí. Yo mismo sin haber jugado al anterior Dragon's Dogma, podía imaginarme tranquilamente las típicas microtransacciones de Capcom en el juego, sin saber previamente si las habría o no. Así que creo todo el show de creadores de contenido ocultando información, la verdad no creo que sea así. O bien no hablaron sobre ellas porque no eran nada del otro mundo, o simplemente lo omitieron porque sí, porque era obvio que algo habría. Es Capcom. En fin gente, creo que con este video lo que he querido es sentar mi posición acerca de lo que está ocurriendo con este drama de las microtransacciones. Sé que tal vez no es que Capcom sea el único que lo haya provocado, simplemente que ha sido la gota que ha derramado el vaso. Esperemos que las compras in-game vayan pasando de moda. Aunque seamos honestos, no van a parar. Siempre se encontrará alguna manera diferente de seguir sacándole dinero a los títulos, pero para serles totalmente franco, no creo que estas microtransacciones, las de Dragon's Dogma 2 existe un real pay to win. Yo mismo, que a veces me veo tentado en juegos a comprar algo cosmético, en este caso me parecería una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Si el video les gustó, denle por favor al pulgar arriba. También suscríbanse al canal y toquen la campanita, así me estarán ayudando muchísimo y les estaré inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. ¡Gracias!